La información que nos llega desde el Hospital Tránsito Cáceres de Allende han rebalsado, han explotado las cloacas, Marcela, de este no socomio así que están allí, desbordadas con las cloacas en el hospital y están las aguas allí, desplazándose por Nueva Córdoba y por barrio Puerredón estamos ya en comunicación con un delegado allí, con Eduardo Pereira que le queremos consultar sobre esta circunstancia Eduardo Pereira, ¿cómo le va? Buen día ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Estoy... sí, estamos en ese tema ¿Qué pasó? Mirá, la verdad es que todavía no tenemos muy claro yo estoy intentando conectarme con su director no lo encontramos por ningún lado, está dentro del hospital y estoy tratando de averiguar, todavía no tenemos bien claro cuál ha sido el problema pero sí, imagínate que es algo difícil, una situación difícil para el hospital ¿Se explotaron las cloacas? ¿Reventaron las cloacas? Eso dicen, sí, estamos... por eso digo estoy tratando de conectarme con el subdirector y con la gente de mantenimiento para poder verificar cuál ha sido el motivo no te puedo dar muchas especificaciones porque todavía no tengo muy claro cuál es la situación pero de ser así, como nos están comentando sí, es una situación difícil para el hospital Y con respecto a la situación que se ve ahí en el lugar, contame porque dicen que están yendo las aguas servidas para toda Nueva Coro, para Porredón describe el panorama El panorama, imagínate que está todo interconectado ya nosotros desde otros sectores hemos hecho denuncias del hospital Coro que también están conectados en forma clandestina y esto trae una complicación, no solamente para el hospital en sí sino una complicación para todo el sector y todo el barrio y esto, bueno, aparentemente no se toman las previsiones necesarias ¿Qué va a pasar con la gente que está internada allí? Mirá, no, es una decisión, esto es una cuestión del Ministerio de Salud y una cuestión de la dirección resolver qué van a hacer con la gente a nosotros nos preocupa no solamente la situación en el hospital sino la situación en general